Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Soy Virginia Pardilla y en este video vamos a hablar de cómo salir de una vida monótona, de siempre hacer lo mismo y convertir tu vida en una vida interesante. Hoy quiero hablarles de cómo salir del cansancio de siempre hacer lo mismo, la monotonía. A veces nos sentimos cansados de vivir una rutina de repetir y repetir todos los días por igual. Levantarte, hacer desayuno, lavar, cocinar, ir al trabajo, ir al gimnasio y todos los días igual, igual, igual. Nos vamos a dormir haciendo lo mismo ayer y mañana. Entonces eso implica tener nuevos retos, nuevas metas, vivir de otra manera. Es importante que nuestro día a día sea diferente, motivador. La falta de variedad puede hacerlo caer en un aburrimiento, pero lo peor es caer en un cansancio emocional o en la falta de interés por cualquier actividad y hasta por la vida misma. La ausencia de variedad, de diversidad puede causar depresión, dolor de cuerpo, fatiga. El cansancio de repetir puede llevarte inclusive a un problema emocional. Sin embargo, si cambias esa forma de hacer todos los días lo mismo, pues puedes tener una vida mucho más interesante. El primer paso es reconocer que te sientes cansado y que tu vida es una monotonía y que estás aburrido. Lo segundo es analiza qué es lo que realmente te desagrada o qué te tiene cansado. Quizás no son todas tus actividades, pero hay unas que sí. Así que haz un registro de lo que haces toda la semana. Cuando lo termine, lea ver qué te hace sentir cansado. Cuando planteate preguntas, ve esto, ¿qué quiero cambiar? ¿Cómo lo cambiaría? ¿Qué puedo hacer? A veces pequeños cambios hacen la diferencia. Debes de abrir tu mente a hacer cosas distintas. Para eso te recomiendo hacer una lista de lo que no haces, de cosas que te agradan, que has soñado hacer y que nunca has realizado. Y ponte metas realistas que puedas cumplir con ellas. Si siempre comes en la casa, sal un día a almorzar fuera. Si siempre estás comiendo fuera, pues un día come en la casa. De esta manera vas a poner como una clase de prueba de ir cambiando, de ir probando. Sal a lugares diferentes, conoce gente nueva, amplía tus círculos de amigos. Escápate un fin de semana para hacer algo que nunca has hecho. Sal y tenga una velada romántica o con unos amigos. Reorienta tus tareas diarias. Para esto tienes que ser creativo. Tienes que comenzar a pensar de qué manera puedo cambiarlo. Sal un día a disfrutar de la naturaleza. Practica alguna disciplina deportiva. Eso te va a ayudar a recrearte. Busca algún tipo de actividad para hacerlo en tu tiempo de ocio que estás libre. Algún hobby. Revitaliza tu día. Sal de la rutina. Y de esta manera te vas a comprometer para ser feliz. Recuerda que la felicidad no es un estadio, sino un camino que tú puedes elegir para hacer tu vida diferente. De esta manera quiero decirte que si tú lo haces y te pones esta meta, puedes lograr muchísimas cosas. En conclusión, debemos establecer horarios y rutinas. Y es bueno y saludable. Pero hacer lo mismo todos los días puede llevarte a una inseguridad, a una intranjilidad, a no sentirte bien con lo que estás haciendo. De esta manera te vas a sentir triste, aburrido y como que no tienes deseo de levantarte para poder enfrentar el día a día. A veces tenemos temor de hacer pequeños cambios. Pero cuando haces pequeños cambios, verás cómo tu vida poco a poco saldrá del agotamiento, del aburrimiento, a convertirse en una vida interesante y a ser más pleno y feliz. Hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbete a mi canal de YouTube. Activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos tan interesantes que tengo para ti. Dale me gusta, comparte con tus amigos, déjame aquí tus comentarios y hasta el próximo video.